Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada Después de reunirse con autoridades del Ministerio de Educación Seguirán entregando la refacción escolar en víveres porque aún no tienen donde cocinar Así lo dijo Marco Antonio Estrada, director del Instituto Experimental Sí, bueno, nosotros en esta entrega todavía tenemos la instrucción de que esperemos los alineamientos directos del Ministerio de Educación Sin embargo, nosotros gracias a Dios tuvimos la semana pasada acercamiento con dos viceministros Con Donaldo Carías, que es el viceministro administrativo Y con Francisco Cabrera, que es el viceministro técnico Y en pláticas estuvimos con ellos ese día Nos dijeron que todavía nos mantenemos con la bolsa Ya que hay muchos establecimientos que no cuentan todavía con sus cocinas Y este es un motivo por el cual no se puede trabajar todavía la refacción escolar servida Hablaban anteriormente también de pedirle a la municipalidad que les construyera la cocina, ¿no? Sí, efectivamente, por parte de la dirección departamental nos han pedido que hagamos algunas solicitudes Y dentro de las solicitudes es esta que vamos a hacer directamente a la municipalidad de Jalapa Para que nos pueda apoyar con las cocinas y que nosotros ya podamos dar servida la comida a todos los estudiantes Ahora la situación será con los padres de familia para poder organizarse y hacer todos los preparos, ¿no? Sí, efectivamente, yo pienso que tenemos que hacer una reunión directamente con los padres de familia En donde nos vamos a poner de acuerdo cuál va a ser la forma de poder trabajar Ya que según la ley de alimentación escolar son los mismos padres de familia los que tienen propósitos Para los T21, los chapines y el mundo